Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de mandos a distancia. Va a ser un poco más largo de lo habitual, ya que voy a tocar todos los temas que podíamos necesitar o todas las diferentes comprobaciones que se puedan realizar a la hora de reparar un mando. Este en concreto no ha podido ser reparado, al final del vídeo pues yo os comentaré por qué, después de realizar todas las comprobaciones. Pero nada, lo principal es que veáis todos los paso a paso de todo lo que se puede hacer, las comprobaciones tanto con voltímetro, con radio, con cámara del teléfono, con aparato multimedida, cómo abrirá el mando, etc. Y nada, pues vamos a empezar. Lo primero de todo es que antes de desmontar el mando nos aseguremos que las pilas estén correctas, estén bien posicionadas, positivo y negativo, no esté sulfatado los terminales llenos de corrosión, de salite, que los mismos estén limpios, que haga un buen contacto, y ante la duda sustituye las pilas. No será el primer mando que desmontemos, porque realmente las pilas estén desgastadas, aunque parezcan nuevas. Coloco unas pilas de calidad y buenas. Segunda comprobación que haríamos es, con una cámara, la cámara del teléfono o una cámara de vídeo, comprobar si el mando emite algo. En este caso lo posicionamos a la cámara, vamos tocando los diferentes botones, y vemos que el mando no emite absolutamente nada. El LED de infrarrojos que lleva en la parte frontal no ilumina, por lo tanto no está emitiendo señal. Segunda comprobación que podríamos realizar sin desmontar. Con un aparato de radio, en la escala de AM, onda media, lo situamos en un lateral del dial, ponemos el volumen al máximo y buscamos por la parte posterior si oímos algún tipo de zumbido. El zumbido que oímos es constante, es de la onda media, pero no oímos un zumbido intermitente, un tren de impulsos. Según fuéramos moviéndonos, tendríamos que oírlo. Al no oírlo, es que el mando no está oscilando, no está funcionando adecuadamente. El oscilador no funciona. Por lo tanto, procedemos a desmontar el mismo. Para desmontar el mismo, pues lo de siempre. Sacamos las pilas, y en lugar de utilizar un destornillador que forzaría los laterales del mando, lo dañaríamos, le haríamos algún tipo de morlida o señal, lo que utilizaremos será un cuchillo de los típicos utilizados en picnic, en camping, etc. Un cuchillo de plástico. Este, por ejemplo, le he quitado parte de la sierra, esta parte de aquí, la sierra la tiene en este lateral, y es ideal para, poco a poco, ir realizando una pequeña presión en los laterales del mando, si no ponemos con un lado, pues intentamos con el otro, y al mismo tiempo que con los dedos, intentamos hacer un poco de fuerza, en cuanto el mando va separando ligeramente, tal como veis, vamos aguantando ya esa separación, y con el cuchillo acabamos de separar el mando. Casi está listo. Aquí ya lo tenemos. Antes de pasar a otro lado, si fuese un problema de fallo de los botones, que el mando realmente hubiera emitido señal, lo hubiéramos oído con la radio, lo hubiéramos visto con la cámara, pero algunos botones nos están fallando, en otros vídeos lo que os he recomendado es que quitéis toda la parte de goma del teclado, y sencillamente debajo del agua, con agua y jabón, con lavavajillas, por ejemplo, y un cepillo, limpiéis completamente toda la goma. La goma, la parte de la carcasa, y ya por último, con alcohol, alcohol de limpieza o alcohol de las heridas, alcohol de farmacia, es mejor el de limpieza, de que menos residuos, y con un paño, paséis por toda la parte de las láminas de carbón, las láminas de los pulsadores. Limpiaremos las mismas, y con esto, una vez seco el mando, que habíamos lavado y limpiado con alcohol, lo volveríamos a ensamblar, y lo más probable es que ya nos funcione, pero bueno, no es este el caso. Este el caso es que el mando no funciona, no emite. Dicho eso, del tema de la goma del teclado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que comprobaremos en un mando a distancia, que falla, en el 95 casi por ciento de los casos, es rotura de la soldadura del diodo. Comprobaremos el diodo, moveremos el mismo, comprobaremos que sus soldaduras sean estables, y ante la duda, resoldaremos, le daremos un punto de soldadura a cada uno de los terminales del diodo. Otro fallo también típico, en los manos a distancia, es que la parte del positivo y negativo de los muelles que falle. Pues lo mismo, le daremos un punto de soldadura al positivo y al negativo. En este caso se ha hecho, seguía sin funcionar, y ya se ha dado un retoque de soldadura a todos los componentes de la placa, que en este caso, ya digo, no ha servido para nada. Siguiente comprobación que realizaremos, ya que el mando no oscila. Volvemos a montar la parte de la placa, colocaremos las pilas, colocaremos la tapa para que no se caigan, y ahora comprobaremos si está llegando tensión a la placa, si las pilas están funcionando adecuadamente. Polímetro en la escala de 20 voltios, y medimos los terminales de salida de las pilas. Menos 3,14, que sería correcto, aquí sería en positivo, 3,17. Siempre en positivo, un polímetro tiende a medir ligeramente un poquito más. Por lo tanto, la pila, las dos pilas están realizando buen contacto, y llega la alimentación a la parte de la placa. Dicho esto, una de las alimentaciones nos sube directamente a la parte del diodo, pues ya la comprobaremos. Es esta pista la que nos sube, por lo tanto, es la de positivo, colocaremos el otro terminal en el negativo, y comprobamos que directamente al diodo le está subiendo el positivo. Por lo tanto, todo este camino hasta el terminal del diodo es correcto. Medimos incluso en la patilla del diodo, y ahí le tenemos. Tensión correcta hasta el diodo. Por lo tanto, una vez resoldadas todas las soldaduras que puedan ser defectuosas, comprobado que no llega tensión a la placa, que llega dicha tensión al diodo, ya lo que nos faltaría sería ir comprobando uno a uno todos los componentes. ya el tema se empieza a complicar. Ya que ya digo, en la mayoría de ocasiones el problema es del diodo, no suele ser problema de los componentes. Para comprobar los componentes, ¿qué tenemos? Los componentes que tenemos son un transistor, una resistencia, un oscilador, y un condensador. Cada cosa se ha de comprobar con una herramienta diferente. Con polímetro podemos comprobar el transistor, medianamente, la resistencia, y con un capacímetro comprobaríamos el condensador. Pues, comprobaremos la resistencia. Polímetro, en la escala de ohmios, ya que es una resistencia de 10 ohmios, colocamos la escala de 200, y medimos encima de la resistencia. nos tiene que medir aproximadamente los 10 ohmios. En este caso, como tiene otros componentes en paralelo con la misma, nos mide 3,6 ohmios, 3,5. Inicialmente, estaría correcta, no es una resistencia que esté abierta. Si queremos comprobar desde sus terminales en la placa, la comprobaríamos desde aquí. Ok, correcto. Siguiente paso. Comprobaremos si tenemos capacímetro o medidor de componentes, de multicomponentes, comprobaremos el condensador. El condensador con el medidor de multicomponentes en la placa no se puede medir directamente, pero hice un adaptador con un condensador de mil microfaradios colocado en el cable, colocado en serie, por lo tanto, el cable viene, pasa por el condensador y llega hasta el terminal de pruebas, pues lo dicho, con él podemos medir, comprobar condensadores en la placa. No es lo más adecuado, pero al menos nos permite hacerlo. Comprobamos el condensador y tenemos una medida de 47,88 microfaradios. Comprobamos, si miramos el mismo veremos que es de 47 microfaradios, pues por lo tanto condensador correcto. Vamos a comprobar, también repetiremos la medida de la resistencia. Al tener un valor muy bajo y tener un condensador de mil microfaradios nos va a dar la medida del condensador. En este caso la medida del condensador de test. Nos da 1100 microfaradios 39 ohmios, por lo tanto realmente lo que estamos midiendo es como si midiéramos prácticamente un cortocircuito. Medimos el condensador de test. Comprobaremos ya que tenemos el comprobador el transistor. Para medir el transistor lo suyo sería sacarlo y comprobarlo directamente en el comprobador. Podemos hacer una pequeña inspección primera entre dos de sus terminales y luego de los otros dos. Comprobamos. Nos da medida de un diodo. Correcto. Comprobamos los otros dos terminales. nos tiene que volver a dar otro diodo. Correcto. Y comprobamos los dos extremos del transistor. Nos da una medida de capacidad. Por lo tanto este transistor entre los dos extremos no tiene ningún tipo de continuidad. Estaría correcto. y ya por último por si acaso comprobamos el resonador el oscilador que este con el medidor de multicomponentes no se puede comprobar realmente pero al menos sabríamos si nos da algún tipo de cortocircuito o algún problema. tarda un poco más en dar la medida y nos da una medida de un diodo en un sentido y si invertimos las puntas nos tiene que dar la medida del diodo girado en el otro sentido. esperamos que nos la dé efectivamente nos da la medida del diodo en el otro sentido y ya en últimas vamos a comprobar por si acaso el diodo cambiamos de punta de test y lo que hacemos es pinchar directamente en los terminales del diodo si no tuviéramos comprobador de multicomponentes pues algunas de las pruebas no se pueden hacer por ejemplo el diodo si que podríamos sacarlo fuera colocarlo en la resistencia y comprobarlo con una cámara en este caso al tener comprobador pues lo haremos directamente sobre el mismo nos da 1,13 voltios de medida del diodo y ahora invirtiendo las puntas nos tiene que dar la misma medida invertida para que nos indica cual es su ánodo y cual es su cátalo comprobamos en la otra y efectivamente 1,12 1,13 diodo está correcto pues nada ya por último comprobaríamos detenidamente con lupa si viésemos algún tipo de pista partida en este mando no ha habido ninguna pista que se haya partido están todas perfectas se han rehecho las soldaduras se han comprobado los componentes uno por uno pues el problema que tiene este mando que no oscila es que el circuito integrado el microprocesador que lleva debajo del punto negro el hice está dañado el mismo por el motivo que sea porque se colocaron las pilas al revés por algún golpe normalmente por las pilas al revés no tiene que averiarse lo aguantan perfectamente pero este mando por el motivo que sea el microprocesador se ha dañado por lo tanto no es posible reparar el mismo es un mando que tiene todos los componentes correctos pero el mismo no oscila por lo tanto daño del microprocesador este mando no se puede reparar para buscar sustituto del mismo busqué por las tiendas de por los báceres chinos mandos tipo universal los típicos que valen para diferentes televisores los mismos eran incluso más caros o un precio relativamente caro buscando en amazon por ejemplo localice exactamente el mismo mando a un precio súper competitivo más bajo que el precio de un mando multitelevisor un mando universal lo dicho si no llegáis a poder reparar el mismo antes de comprar un mando universal por ejemplo mirad en amazon mirad en las tiendas de venta online que posiblemente por el modelo de mando de vuestro televisor podéis encontrar sustituto para poder reponer el mismo pues nada siento que en este caso no haya podido llegar a buen fin la reparación al menos habéis visto todo el paso a paso de cómo se puede realizar espero que os sirva de ayuda y que la mayoría de mandos por no decir la totalidad que tengáis averiados podéis reparar para mí ha sido el primero en muchos años que no ha sido posible reparar un saludo para todos gracias 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 Gracias.